que tal mi gente como estáis espero que muy bien vamos a iniciar una semana con fuerza más fuerza que los obreros que están haciendo una obra en el piso de arriba desde el mes de abril he estado aguantando obras en el piso de al lado ahora en el piso de arriba si escucháis algún ruido es lo que hay por aquí os aparece el sumario ojo porque venimos con noticias bastante bastante importantes y alguna de hecho vamos a iniciar con ella con la de netflix que creo nos va a gustar venga vamos a darle si sois usuarios asidos del canal suscriptores que veis todos los vídeos esto ya lo sabéis porque hace unas semanas comenté que netflix había perdido unos cuantos usuarios no sé si llegamos los 300.000 o algo así y bueno en la compañía decían que esto entraba dentro de sus planes que no estaban para nada preocupados y tal vale y de en esas ya tomó alguna decisión no del todo aplaudida vale bueno pues esperaos que ahora la cifra supera ya ampliamente el millón de usuarios perdidos en 2022 es decir que la sangría continúa y no contenta con todo esto o sea es que es alucinante es como como si quisieran empujar a la gente a que deje de usar su propia plataforma vais a flipar con esto fijaos lo que se han encontrado muchos usuarios en américa o en ciertos países de américa latina ojo con esto eh quienes quieran compartir su cuenta deberán pagar un cargo adicional es decir adiós a las cuentas compartidas comenzando por argentina el salvador guatemala honduras y república dominicana que netflix no has tenido huevos hacer esto en eeuu que lo has hecho en países de américa latina verdad yo de verdad o sea esto no hay por dónde pillarlo eso no hay por dónde cogerlo esto no hay por dónde entenderlos es algo tan absurdo o sea fijaos en esto yo tengo una cuenta y me estoy gastando en españa por ejemplo mis 18 pavos todos los meses tracatra si yo decido compartir esa cuenta con mis padres para que lo vean en su casa lo voy a poder hacer pero voy a tener que apagar parece que qualcomm se ha puesto las pilas con los chips para sus próximos relojes inteligentes y qué casualidad que el mes que viene parece que samsung presentará algún que otro reloj inteligente algún que otro smartwatch bien snapdragon w5 generación 1 y w5 plus generación 1 las diferencias son pocas así que directamente vamos a ver las cosas interesantes de estos microprocesadores un proceso de fabricación de 4 nanómetros ahí tenéis también la configuración cpu gpu el tipo de memoria que acepta que será más pequeño que la duración de batería bueno esto siempre lo dice será mayor soporte para bueno es antes o rt o es que es un software de código libre detección de caídas mapas enriquecidos en tiempo real bueno un montón de posicionamiento dependiendo de los territorios gps gronaz galileo beidu bluetooth 5.3 ya tienen los diferentes fabricantes 25 relojes en desarrollo y ya hay confirmadas dos marcas oppo y mobboy así que los próximos veces veremos algún tic watch que es la marca comercial de mobboy con estos o con alguno de los microprocesadores que acaba de presentar qualcomm y también seguramente una nueva versión del oppo watch y ya os digo que según las últimas informaciones y ahora vamos a hablar de ello también nuevos relojes de samsung 10 de agosto eso al menos es lo que dicen muchas fuentes en la descripción conectando con la noticia anterior como os acabo de decir parece que serían los procesadores de esos watch 5 y os hablo rápidamente de los precios de estos relojes de samsung tendríamos dos modelos watch 5 con dos tamaños y watch 5 pro con un tamaño el precio partiría de los 259 euros hasta los 429 euros que por cierto son precios muy pero que muy similares a los de 2021 a los watch 4 un dato muy interesante es que watch 5 pro parece que va a tener una batería que alcanzará los tres días de autonomía así que buenas noticias sí sé que no es la mejor autonomía pero teniendo en cuenta que si quieres un reloj con todas las capacidades llamadas gps y todo este rollo con una buena autonomía no hay demasiadas opciones así que bueno mientras dure al menos dos días yo me doy por satisfecho y siguiendo con datos filtrados de esa presentación de lo que veremos en esa presentación del 10 de agosto parece que nos llegan los primeros datos de los plegables de samsung bueno en este caso os voy a hablar más bien del fall 4 que vendrá con un procesador snapdragon 8 plus de primera generación una pantalla externa ahora sí tasa de refresco 120 hercios una pantalla externa con una tasa de refresco de 120 hercios lo mismo para la plegable en esta ocasión pues bueno no varía mucho 7,6 pulgadas a monedos x resolución qx ga plus tendremos una triple cámara 50 más 12 más 10 megapíxeles en este caso es un telefoto de tres aumentos muy bien la batería sería siendo muy similar parece que cuesta mucho lograr crecer hasta los 5000 mil amperios ahora la carga rápida entre comillas 25 vatios y bueno todas esas características en cuanto a ram almacenamiento máximo certificación ipx 8 a ver yo creo que este teléfono va a ser más bien una pequeña actualización parece que los márgenes de la parte de las pantallas van a estar mejor aprovechados puede que sea un teléfono un poquito más pequeño pero con la misma pantalla es decir más compacto con mejor aprovechamiento del frontal lo que tengo más curiosidad por saber es el precio bajará mantendrá subirá no lo sabemos esto es la crónica de una no quizás una muerte anunciada pero sí una transformación más que anunciada y además hemos estado viendo la evolución de oneplus en los últimos meses y no a mucha gente le termina de gustar le termina de encajar bueno por ejemplo y os voy a poner pruebas en el mobile world congress de hecho cuando vimos esto nos quedamos como la propia opo tenía una pequeña zona de su stand para oneplus esto a ver no nos extraño pero la charla que hicieron directamente lo incluyeron en su porfolio es decir era una gama más querían además llevar a nivel global color o es luego regularon y al final sigue llevando oxígenos pero a ver entre tú y yo esto es color o es con un tema de oxígenos y ahora vamos a revisar oneplus ha mostrado en twitter el próximo oneplus 10t y hay dos cosas que llevan poderosamente la atención lo primero a ver nadie va a llorar no hay ni rastro de hasselblad algo que sí vemos en opo y en las dos anteriores generaciones de oneplus pero hay algo que ya es como la guinda del pastel dile adiós al alert slider sí lo han hecho según oneplus es por razones técnicas que tienen que ver con la placa base al parecer esto es cierto parece que esa pieza podría influir negativamente en alguna característica del dispositivo pero es perder la última seña de identidad que te quedaba ahora simplemente es un opo que ojo a ver esto no quiere decir que el teléfono vaya a ser más o sea ni muchísimo menos es un teléfono que yo personalmente tengo ganas de probar que va a ser un telefonazo pero que ya no tiene prácticamente argumentos frente a otro opo o sea no hay punto de diferenciación el screen y el software o sea simplemente es pues eso una gama más de opo que repito no está mal que será un telefonazo pero le hace perder toda esa magia que tantos años había costado tener no os imagináis lo complicado que es grabar mientras están haciendo una obra y dando golpes o sea es tremendo pero bueno la gente tiene que trabajar en martes 2 de agosto es decir la próxima semana motorola va a presentar algún que otro teléfono sabemos que será el nuevo miembro de la familia x30 pro y luego también en la actualización del plegable es decir el motor racer 3 motor racer 2022 bueno pero dejándonos al margen que bueno ya sabemos que esto se iba a presentar a próximamente se ha filtrado una lista con precios de los cinco próximos lanzamientos de motorola y puede que alguno de estos modelos te interese estamos hablando del motor racer 3 o 2022 el moto ex 30 fusion el 30 light del moto g32 y el moto e 12 es decir teléfonos gama de entrada gama media gama media premium y gama premium o gama alta vale desde los 139 euros hasta los 1149 euros que costará el motor racer 3 evidentemente este teléfono va a competir de tú a tú con el flip 4 con el plegable chiquitín de bueno chiquitín cuando está plegado cuando se despliega estamos hablando de 6,7 pulgadas normalmente de samsung así que se pone todavía más interesante la pelea en los teléfonos plegables ya sabéis que en muchas ocasiones xiaomi presenta unos dispositivos en china y luego se les cambia el nombre para ser lanzados a nivel global casi siempre esos teléfonos que se cambian suele ser redmi que luego se renombran como xiaomi o como poco en esta ocasión os voy a hablar de los remy k50s y k50s pro que serán teléfonos muy 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 similares quizás haya algún cambio en las versiones o en las cámaras o en la carga rápida pero bueno os digo unas especificaciones que se supone serán al menos para el modelo pro que os va a gustar muchísimo pinta muy bien pantalla mole de 120 hz bien snapdragon 8 plus generación 1 ya sabéis el que está fabricado por tsmc no por samsung tres versiones diferentes llegando a 12 más 256 lp ddr5 para la ram ufs 3.1 para el almacenamiento aquí lo pongo en interrogantes cámara de 200 megapíxeles puede ser y una batería de 5000 mAh con 120 vatios 700 euros tope para el precio de estos dispositivos quien lo sabe el caso es que el año pasado se lanzaron por 499 el 11t y por 649 desde vale desde 499 desde 649 los 11t y 11t pro así que los precios deberían ser más o menos parecidos tienes un xiaomi y quieres saber si vas a actualizar a miui 14 bueno pues directamente te voy a poner en pantalla porque si te los tengo que nombrar todos nos pueden dar aquí las uvas te pongo en pantalla una lista de dispositivos que ojo no es oficial no está confirmado te dejo como siempre la fuente en la descripción es la última fuente ok bien parece que ya tenemos fecha para esta nueva y espero que mucho mejor versión de miui 16 de agosto y esta fecha no está escogida al azar porque el 12 de agosto es el aniversario el de este año concretamente es el decimosegundo aniversario de miui así que bueno sería una fecha súper señalada y un momento perfecto para lanzar la versión definitiva sin errores por favor xiaomi de miui miui 14 espero que os haya gustado os haya servido todas las fuentes en la descripción y nos vemos en próximos vídeos chao chao